Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este reciente domingo 7 de abril se ha diputado el Gran Premio de Japón de la temporada 2024 Fórmula 1 en el circuito Suzuki Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue en el landés unido de Hassel Bélgica, el tricampeo mundial Max Verstappen Que como sabemos ya obtuvo su victoria número 57 y que como ya sabemos ya va camino a su cuarto título Y bueno, el segundo lugar fue para el mexicano Sergio Checopérez también del equipo Red Bull Racing Formando así otro doblete más para el equipo con cuartel central domicilado Milton Keyes Y bueno, el tercer lugar fue para el piloto español de Scudria Ferrari, Carlos Enjunior Que terminó tercero y bueno, además los abandonos que hubieron Bueno, los que abandonaron fueron precisamente Daniel Ricciardo Y fueron Daniel Ricciardo y Alex Salvo que se terminaron tocando los primeros metros de la competencia Y que provocó una bandera roja Y el otro abandono fue del chino Guan Yu Zhou Que terminó abandonando por un problema con la caja de cambios Y bueno, y así ha sido precisamente este Gran Premio Japón Y bueno, también el que fue elegido piloto del día fue el Monegasco de Scudria Ferrari, Charles Leclerc Precisamente, bueno, y la próxima carrera a disputarse será el Gran Premio de China en Shanghai Que será dentro de dos semanas más Y que como todos sabemos vuelve a la Fórmula 1 después de cuatro años de ausencia A causa de la reciente pandemia Y bueno, y con esto me despido Adiós, que me fuera, chao